Música Primero tenemos que abrir la lata de jugo y mezclarla con tres latas de agua. Música Luego tenemos que cortar una manzana, una naranja y un limón. Música 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 Hola señorita Hola como estas? Estamos funcionando. Si Música 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 Después de esto, ponemos la fruta en el jugo. Después de esto, pon el jugo en el refrigerador para una noche. Luego, cogemos la sandía y le añadimos 7A.